Estamos en San Diego San Diego Hoy tenemos show Hoy tenemos show Aquí en San Diego Y estoy emocionada Bueno, hace mucho no hago uno en vivo Pero siempre saluda Hola, hola, ¿cómo están? Saludos ¿Qué tal? Hola a todos Híjole, no tienen que estar preparados O sea, están terribles Bueno, vamos a ir Vamos a ir ahorita ¿Qué tal traes mis botines? Vamos a ir a ensayar Chicos, vamos a ensayar Saluda a mi amigo Vamos a ir a ensayar ¿Qué? Chicos, vamos a ir a ensayar Chicos, vamos a ir a ensayar Chicos, vamos a ir a ensayar Chicos, vamos a ir acحد Chicos, vamos a ir a ensayar Chicos, vamos a ir a ensayar technology Illuminad M tayas Ya Tien Peggy Cub Gracias. Gracias.